Los camioneros en Osorno se sumaron al paro que lleva adelante el gremio entre Valparaíso y Los Lagos, permaneciendo en el sector de Pilao con la ruta 5, entrada norte a la ciudad. El dirigente local Gustavo Concha explicó que los motivos de esta paralización se centran en la eliminación del impuesto específico, que afecta a todos por igual, situación por la que han luchado desde hace mucho tiempo, dialogando con las autoridades de distintos gobiernos, sin que exista una respuesta positiva, reuniéndose hace poco con el actual ministro de Economía, Pablo Longueira, a quien le explicaron la situación y quien habría indicado que si se elimina el impuesto específico, se eliminarían 2.000 millones de dólares para ayuda social, situación que el dirigente dijo no es tan efectiva. Entonces nosotros le dijimos, no, no es tan así, resulta que en este momento solamente nosotros pagamos impuesto específico. Ese impuesto se creó en un momento y creo que está fuera de, es extemporáneo, porque se creó para arreglar las carreteras. Hoy día todos sabemos que las carreteras están concesionadas y por otro lado sabemos que el TAC, va a subir como un 8% nuevamente en Santiago, entonces no se justifica. Y le decimos, ¿por qué no crean un nuevo impuesto, no es cierto?, que póngale a la contaminación, a lo que ustedes quieran, y con ese impuesto a lo mejor va a recaudar el doble de lo que están, de los 2.000 millones a lo mejor son 4.000, pero con la diferencia entre que el combustible paga 250 pesos de impuesto, vamos a pagar 10 pesos, 5 pesos, y eso nadie le alegaría. Gustavo Concha aclaró también que el gremio se encuentra dividido, explicando que la dirigencia a nivel nacional no realizaba los consultivos con todos sus asociados, situación por la que el Ministerio de Transporte les cursó una multa, realizando finalmente un consultivo con los dirigentes de todo el país, rechazando estos en ese momento el acuerdo, que dijo entre cuatro paredes realizaron los dirigentes nacionales con el gobierno, creando una nueva propuesta la que finalmente no fue respetada. Y se hizo una nueva propuesta, y esa propuesta la firmaron todos, para haber firmado todo. Enseguida, nosotros los presidentes volvimos a nuestra sede, tranquilos que se iba a presentar eso, y en una reunión nuevamente a puerta cerrada la confederación, directo con el gobierno, encontraron que eso no, y se quedaron con la primera oferta que habían hecho, y esa fue la que mandaron al Senado y a la Cámara de Diputados. Entonces, por lo supuesto, nosotros no lo aceptamos, porque si se hace y llegó un acuerdo, todos los presidentes de Chile habían hecho ese acuerdo, no pueden después un par de dirigentes nacionales, por muy dirigentes que sean, ¿no es cierto?, cambiar lo que habían propuesto todos los presidentes de Chile. El dirigente local indicó que el problema es de ellos con el gobierno, y por eso se ha tratado de evitar molestias para la ciudadanía, por ello se respeta el acceso a los vehículos menores, buses y camiones lecheros. Nosotros hemos tratado de hacerlo lo más suave posible, de no molestar a la ciudadanía, porque el problema es nuestro con el gobierno y el problema de los camioneros, por eso son los camioneros que están parando. La ciudadanía en todo sentido ha podido transitar y haciendo todas las cosas como corresponde, no han tenido mayores problemas, y los buses también. Lo principal, dijo el dirigente Osornino, es que las autoridades se sienten a dialogar de forma seria con los camioneros, esperando que en esta oportunidad se pueda encontrar una solución concreta a este tema, tomando posiblemente como base la nueva reforma tributaria.